Quiero darle a esta hora la bienvenida a Claudia Fadul, reconocida abogada de la ciudad y que hoy viene como miembro de esta red pro limpieza de la ciudad. Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte nuevamente por acá. Bueno, muy buenos días, yo feliz y encantada de estar aquí, más haciendo una tarea que estoy segura, mucha gente en Cartagena la está reclamando, pero además mucha gente se pregunta por qué las cosas están así y no reflexionan que están así, es porque nosotros mismos no cuidamos de cumplir con esas normas. Entonces, el tema de las basuras nos atañe a todos y pienso que no podemos seguir reclamándole a otros el cumplimiento de las cosas que nosotros tenemos que cumplir. Que nos corresponde. Exactamente. Que nos corresponde. Exactamente. Bien, Claudia, yo quiero preguntarte, decir, ¿qué fue lo que rebosó la copa de tu paciencia para decir, no, aquí hay que hacer algo? En primer lugar, tenemos que decir que es la copa de nuestra paciencia, porque somos muchas las personas, las instituciones, que deseamos que Cartagena realmente esté limpia y rebosó, porque es que hay unos espacios que uno dice, Dios mío, yo no puedo aceptar ni creer que zonas tan importantes del centro histórico, de la Pedro de Heredia, de la Avenida del Lago, de aquí mismo en el bosque, de la Crisanto y lugares que son tan importantes de la ciudad, la gente los desprecie, los trate tan mal poniendo a destiempo las basuras, haciendo uso indebido de los espacios. Y entonces todo eso reventó la copa. Yo creo que hay un momento en la ciudad que es importante y que puede sentirse en la ciudad como un deseo de que vengan cambios, que vengan nuevos aires, pero los nuevos aires se los damos nosotros mismos. Y bueno, convocamos, y esto es para decirle a todo el mundo que todos tenemos opción de participar y que aquí esto no es una cosa de una persona ni de una empresa. Aquí todos estamos trabajando por igual y todos necesitamos coger la escobita y ayudar a participar, no solo a limpiar, sino a internalizar el proceso de, digamos, de cultura ciudadana, de que tenemos que saber que estos temas de las basuras nos compete a todos. Bien, Claudia, y justamente se organizaron para hacer una serie de actividades de limpieza. ¿Cómo fue esa organización y a qué empresas acudieron también para apoyar esta jornada, que no simplemente un asunto de vamos a limpiar el momento ya, sino, como usted bien lo dice, de interiorizar y de hacer conciencia en un mejor manejo de los residuos sólidos de las basuras? Bueno, exacto. Hicimos una convocatoria, primero, yo siempre digo que es una convocatoria de amistad, de ciudadanía, y por supuesto las empresas de aseo de la ciudad inmediatamente dijeron sí. Dijeron sí, de hecho, una del representante de una de las empresas está aquí, pero todas están trabajando igual. También participó la alcaldía a través del espacio público, Fenalco, y la sociedad civil, la gente de... O sea, voy a decirte una cosa. Quiero que tomes esto bien. Esto es de Cartagena y de todos los cartageneros. Así que no queremos rotular el trabajo para que nadie se sienta excluido y es que a mí no me avisaron. Entonces, por favor, todos los que nos escuchan, todos, tenemos una vocación de que este trabajo sea un trabajo mancomunado, ciudadano, y que por supuesto habrá unas responsabilidades que sí pues tienen que ver con los trabajos de, digamos, de las empresas de aseo. Entonces, es un llamado para que todo el mundo participe. Bien, y por eso, en esa participación, las empresas recolectoras de aseo, más bien, tienen una gran responsabilidad en esta jornada a la que han sido convocados también, como les decía Claudia, por parte de la sociedad civil, de la comunidad específicamente, y por eso quiero darle la bienvenida hasta ahora a Maday Monterrosa. Ella es la coordinadora de comunicaciones de la empresa Veolia Aseo Cartagena. Maday, qué placer tenerte acá. Muchas gracias, Jair. Muchas gracias a todos por la invitación. A Claudia, muchísimas gracias. Y qué rico tomarnos este espacio, como dijo Claudia, como para llegar a cada uno de los cartageneros y sensibilizarlo frente a este tema tan importante como es la buena disposición de los residuos, especialmente en las áreas públicas o en los espacios públicos de la ciudad. Que de verdad ha pasado un tiempo en que no solamente es responsabilidad de las empresas prestadoras de servicios de aseo, en este caso de Pacaribe y de Veolia Aseo Cartagena, que somos las empresas prestadoras de servicios en Cartagena, que no es solamente esa responsabilidad que nos asiste, pero sí tenemos responsabilidad. Pero esto es el trabajo mancomunado de todos y por eso le tomo esa frase a Claudia en el que para que Cartagena pueda estar limpia, garantizar la sostenibilidad del ambiente en esta hermosa ciudad histórica es responsabilidad de cada uno de los cartageneros. Es por eso que Veolia se suma a esta campaña que tiene varias actividades ambientales con un propósito invitar a todos los cartageneros a ponerse la 10 para que entre todos limpiemos la ciudad. Son unas actividades puntuales ambientales. Arrancamos el día de mañana. Pacaribe tiene unos puntos y Veolia tiene otros puntos. Veolia tiene específicamente dos puntos en esta primera actividad que se llama Juego de los Sentidos que es netamente el sensibilizar a los cartageneros frente a puntos grandes, los cuales son conocidos como basureros satélites o puntos críticos grandes, donde también llevar a todos los transeúntes a preguntarles qué sienten al ver ese tipo de residuos. Si se les ha vuelto paisaje, qué pensarían que podría tener un mejor espacio ese sector, y en fin, tratar también de escuchar a los transeúntes y a los cartageneros propuestas de cómo podemos evitar y acabar con estos basureros satélites. Arrancamos mañana. Los puntos de Veolia son la rotonda de la bomba del amparo y tenemos la avenida del lago. Pacaribe va a estar en el centro amurallado, en la plaza de los coches, en la torre del reloj, plaza Cervantes y también en la plaza de la Trinidad. Entonces van a ser seis puntos en el que las empresas, junto con la comunidad, la sociedad civil, porque esto es de todos. El apoyo que le hemos también como empresa brindado a todas estas iniciativas, en el caso este, pues, FENALCO, lo que es la misma alcaldía, a través de la Secretaría de Educación, Espacio Público, las empresas, como decía, las empresas prestadoras de servicios de aseo, todos, más la sumatoria de todos los cartageneros, por eso los invitamos a que mañana salgan con su escoba, con la buena actitud, poniéndose la camiseta y que nos ayuden en estos espacios todos los cartageneros, porque esto no es ni de Veolia, no es ni de FENALCO, no es de Pacaribe, esto es de todos. Entonces queremos que todos nos sumemos como cartageneros que somos, como dolientes de una ciudad que necesita estar limpia, donde se han desbordado los puntos críticos, los basureros satélites, donde nosotros y Pacaribe limpiamos y no tardamos nosotros de retirarnos cuando ya están nuevamente ensuciándose. Entonces, donde cumplimos nuestras frecuencias y nuestros horarios, pero eso va más allá, esto es un tema cultural, por eso Claudia lo decía, esto es de interiorizar y de verdad tomar la responsabilidad de que la cultura ambiental en Cartagena, a través de que necesitamos una política real, que de verdad, qué rico que todas las entidades nos estén escuchando, porque aparte de una política pública real de cultura ambiental y ciudadana en la ciudad, que yo diría que eso nos serviría a todos y de hecho a nosotros como empresa prestadora de servicios públicos donde de verdad, cuando pasen los camiones de Veolia, de Pacaribe, más toda la responsabilidad que a todos nos asiste de tener nuestros espacios limpios, ténganlo por seguro que Cartagena será una ciudad de verdad a admirar. Maday, son varias actividades, varias jornadas que van a realizar con este plan que se llama Ponte la 10 por Cartagena, cuéntenos cuáles son esos días y específicamente cómo puede la gente participar de estas jornadas, si aparte de llevar la escoba tiene que llevar algunos otros implementos, bolsas de basura o otros implementos de aseo que se necesitan o se requieran para llevar a cabo estas jornadas, para que por favor las personas que nos están viendo y quieran participar o si de pronto mañana no pueden participar, qué otras fechas hay disponibles para poder hacer parte de esta gran campaña que es súper importante para nuestra ciudad. Bueno, como les comentaba y como les comentaba Claudia, esta es una actividad donde hay muchos aliados, la sociedad civil, FENALCO, la Secretaría de Educación, Espacio Público, los comerciantes informales y formales, la autoridad, las empresas de servicios públicos de aseo, en este caso nosotros como Veolia y también hablo por la empresa Pacaribe, nosotros vamos a prestar toda la infraestructura, todos los equipos, las bolsas que se necesiten y todo, pero sí le pedimos que como que también como que cada cartagenero se apersone de esta actividad y lleve, si sea, una escoba, que es el símbolo más importante para la limpieza, entonces que lleven su escoba y el resto, bolsas y todo lo que se requiera, nosotros lo vamos a colocar en los sitios estipulados que ya les comenté cuáles van a ser. Las fechas, las siguientes. Las fechas son las siguientes, mañana 14 arrancamos primero con la primera actividad que se llama Juego de los Sentidos, el 21 de diciembre tenemos una gran jornada de limpieza en otros puntos específicos y el 4 de enero tenemos la tercera actividad que es ponte el uniforme, colócate en el uniforme del otro, o ponte en el lugar del otro, es decir, queremos que las personas vivan un momento colocándose el uniforme de Beola y de Pacaribe como realizan el proceso de limpieza en la ciudad. ¿Esa qué día es? Ese es el 4 de enero. Me apunto a esa. El 28 de diciembre también. 21. 21. Y el 28 no hay. No. Recordemos las fechas, recordemos las fechas. Son 14. Mañana. Mañana, 14, es decir, jueves 14 de diciembre. Ese va a ser en... Ese va a ser en 6 puntos. Beolia va a estar en la rotonda de la bomba del amparo y en la avenida del lago. Y Pacaribe va a estar en el centro amurallado, en la torre de reloj, Plaza de la Trinidad, Palaza Cervantes, la plaza de los coches. Entonces, todos esos cuatro sectores van a estar en el centro amurallado con Pacaribe. Todos vamos a estar desde a partir de las 7 de la mañana. 7 en punto de la mañana. En esos puntos. En esos puntos. En esos puntos. La siguiente fecha es... El 21 de diciembre. 21 de diciembre, que es la próxima semana. La próxima semana. ¿Los puntos ya los tiene claros? Nosotros les estaríamos informando. Este espacio queda absolutamente abierto para ir contando cuáles son las... Y el 4 de enero también es la otra actividad. Y el 4 de enero, a esa me apunto yo y me voy a poner el uniforme, sea de Pacaribe o de Veolia, el que me quede, porque soy talla grande. Entonces, ahí me sumaré a esta actividad, porque el mensaje es claro. Yo no quiero... Yo soy padre de familia, pero no quiero sonar como un papá regañón. Sin embargo, yo sí creo que hay que llamarle fuertemente la atención a la ciudadanía. Es que el trabajo de mantener limpia la ciudad es de todos. No es un asunto exclusivo de las empresas de aseo. Sí, la ciudad, a través de todo lo que pagamos nosotros, los impuestos, toda la ciudad le paga a las empresas para que hagan su trabajo. Evidentemente, tú le puedes poner 200 mil limpiadores, 200 mil escobitas, lo que sea, pero va a ser insuficiente en la medida en que nosotros no hagamos la tarea. Nosotros como ciudadanos, ese que es el que nosotros, los que producimos las basuras. Así que en esa medida en que todos aportemos a esto, vamos a tener una ciudad más limpia. Y antes de entrar al aire, Claudia, tú dijiste una frase que puede sonar, digamos, que me sigue retumbando y es, no podemos tener las basuras como un paisaje cultural de la ciudad porque no lo es, porque definitivamente no lo es. Jamás, y jamás podemos permitirlo. Es que esto es casi lo que yo llamaría, no sé, una ética ambiental. Es que es el comportamiento frente a tu ciudad que tanto amas. Pero por Dios, vamos a quitar ya ese discurso que yo lo llamo discurso de chat y discurso de palabritas escritas y lo vamos a llevar a la realidad. A la realidad, porque es que tristemente todo el mundo está de acuerdo, que bien, bravo, aplauso. Pero por Dios, nos corresponde a todos, hagamos un poquito. Esa sumatoria es una fuerza potente. Esta ciudad tiene que convertirse, como ha sido siempre, en una ciudad potente. Entonces, lo tenemos todo y tenemos que trabajar porque nuestro paisaje cultural no se deteriore, no se cambie ni se transforme. Por el contrario, se vuelva cada vez más hermoso. Yo no quiero meter en cabizas de once varas aquí a Amadá y en el asunto, pero ella tocó un tema fundamental y es la política pública ambiental en la ciudad. Eso tiene que aterrizar. Uno de los retos del próximo gobierno es justamente que se haga eso y que no solo quede en el papel, sino que de verdad se materialice. Y hay un rol fundamental, la ciudadanía, por supuesto, pero también las empresas para que ayuden a materializar una mejor cultura y que se amplíen las posibilidades en Cartagena para, de alguna manera, incentivar a la gente a que tenga conductas, por ejemplo, más apropiadas con el reciclaje. Por ejemplo, de que al botadero de basura no llegue cualquier cantidad de desechos, sino que los que ayuden a mantener por más años el botadero para que, además que las basuras termine siendo un asunto es plata que estamos botando. La ciudad tiene que empezar una transformación del tema del reciclaje. No sé si conozcan el porcentaje de cuánto se recicla en la ciudad, que creo que no supera el 20% de los residuos. El reciclaje en la ciudad está en un 16%. 16% es absolutamente bajo, irrisorio para lo que se necesita y considerando de todo lo que se puede hacer con los residuos sólidos reciclables en la ciudad, ahí estamos perdiendo un potencial importantísimo. Que se generen empresas que transformen esa materia que puede ser materia prima. Así que el llamado es a que todos tengamos una responsabilidad y que el gobierno local entrante asuma esa responsabilidad de liderar estos procesos de una política pública ambiental en la ciudad y que después se materialice. Pero cuando me refería a no meterlas en camisa de once varas es a ese llamado a que todos se pongan en esa función. En ser absolutamente claro, atornillando a quien haya que atornillar. Por ejemplo, si hay que atornillar más a Veolia, hay que hacerlo. Y Veolia tiene la responsabilidad de hacerlo porque la ciudad es la que los contrata. Obviamente es un ejercicio mancomunado con la ciudadanía. Pero yo quiero que Claudia, tú como formas parte de esa sociedad civil, nos digas, digamos, entres a esa responsabilidad que tiene la dirigencia local para efectos de que haya una mejor cultura. Por supuesto. Yo creo clarísimo que quienes dirigen la ciudad, quienes dirigen la ciudad, tienen el deber de hacer que esto se convierta en una realidad. El discurso ya se acabó en campaña. Y lo que acabas de decir es muy importante. Tenemos que bregar para que en esta ciudad haya una política pública, pero además haya una ciudadanía robusta, trabajadora, seria, que no solamente esté fustigando, sino que esté comprometida con la solución de los problemas. Y eso es lo que hay que construir en esta ciudad. Y estoy segura que vamos a avanzar porque yo siento que hay un ambiente, yo siento que hay un ambiente. Porque, de todos modos, creo que nos estamos despertando. Por lo menos yo siento un hastío de ver la calle. Claro. Paso por la avenida Crisanto Luque y de verdad, uy, me enerva ver ahí, sí, hay vendedores, trabajadores informales que tienen que trabajar para sobrevivir. Pero veo, por lo menos, el separador. El separador es. Lleeno de basura todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Y lo que tú dijiste recientemente, Madaí, es pasa el camión, recoge, pero al rato ya está otra vez eso inundado de bolsas de basuras. Y hay otro lío con eso, es que vienen los recicladores, o no sé si recicladores, pero otras personas que empiezan a revolver las basuras y ahí se riega todo y la calle termina toda su... Bueno, eso es un desorden. Aquí en el bosque se ve mucho eso, infortunadamente. Quiero decir algo, todos somos agentes de transformación. Cambio, claro. Todos somos agentes de cambio. Es una palabra y eso lo sabemos todos. Por favor, dígale al vecino, dígale al amigo, empiece a tener respecto a esto una actitud positiva y además una actitud constructiva. No de regañarse ni insultarse. Mire, vecino, usted ha visto todo esto que se está haciendo en Cartagena. Vamos a tratar de que esto sea así. Yo estoy segura que la gente entiende bien, en buenos términos. Porque otra cosa que hay que trabajarle en esta ciudad es el buen tratamiento del idioma y del trato y de las palabras, y de la palabra. La palabra es transformadora, pero si la palabra se dice mal, se dice agresiva, se dice... El tonito. El tono. Esa palabra no estimula. Y a los niños también. Hablemosle con eso, con amor, con dedicación, pero también con firmeza, con carácter, exacto, para que las cosas se den. En todo caso, estamos muy ilusionados. Yo estoy segura que las cosas pueden darse. Y que todo el mundo participe, que es lo que queremos. Bueno, Claudia, respondiendo a esa invitación, a que entre vecinos se unan y que se eduquen y que se lleven ese mensaje positivo, yo le tengo aquí dos imágenes que nos envía un televidente, que es del barrio Altos de San Isidro, el señor Guillermo García. Mire, una invitación a que hagamos conciencia para que... Y dice que la basura, después de las cinco de la tarde, si no pasa, es otra cosa. Por el bienestar de todos, que mantengan la limpieza. Un mensaje del satélite. El satélite te recomienda sacar las basuras después de cinco de la tarde, si no pasa, es otra cosa. Por el bienestar de todos, hagámoslo. Qué bueno. Hay otra imagen en donde dice, mira, ahí está, dice, el rey te solicita contribuir a la calle más limpia. ¡Ay, qué belleza! Y hay otro comentario, aquí tenemos otro comentario de una vecina que dice que está muy de acuerdo con esta actividad, que se va a unir porque ya lleva tiempo tratando de educar a sus vecinos. No ha tenido muy buena respuesta. Mucha gente le pone mala cara, dice ella, pues ese es su testimonio. Sin embargo, confía en que se pueda lograr mantener limpia la ciudad de Cartagena. Y también dice, en cuanto a Veolia, tenemos que la esquina de mi casa es un botadero de basura revuelta con escombros clandestinos. Que esta pasa cuando viene el camión a recolectar, recoge las basuras y deja los escombros. Entonces, quiero que le aclaremos de pronto a la ciudadanía qué pasa con el tema de los escombros, porque en mi caso tengo entendido que Veolia no se encarga de esa recolección. Porque eso tiene otro tipo de disposiciones. Exacto, pero ya que usted está aquí, Maday, por favor ampliémosle más el conocimiento a nuestros televidentes. Bueno, saludos a todos los televidentes. Sí, quiero dar explicación un poquito acerca de lo que son los escombros. Nosotros tenemos dos tipos de frecuencias y de horarios estipulados. Uno que son la recolección de nuestros residuos ordinarios y otro es la recolección de los servicios especiales. Hay que revisar en dónde está el punto, porque si es un área pública donde tiene la disposición inadecuada de los residuos, nosotros lo que tenemos es que ciertas horas, y normalmente se hacen en nocturnas, en las noches, se hace la recolección de todo tipo de recolección especial. Ahora bien, si está ubicado en un lote o en una zona privada, ya es el dueño del lote el que tiene que solicitar esa recolección. Entonces hay que revisar en dónde está ubicado ese punto, y posterior a eso la persona o la televidente puede comunicarse a nuestra línea de atención 018-095-0096, y solicitar la recolección de ese servicio especial, porque es una recolección totalmente distinta a la recolección de nuestras frecuencias y horarios diarias. Y comentando acerca de los mensajes que vimos, que es fabuloso, Claudia, que de verdad hay muchos cartageneros que están muy preocupados con esta situación. De verdad, necesitamos una ciudad limpia, es responsabilidad de todos, desde la empresa hasta el niño, porque el niño yo creo que es donde están de verdad los verdaderos generadores de cambio en las escuelas, en las instituciones educativas, universitarias, es donde de verdad está el público que de verdad va a generar estos cambios, porque de hecho los estudios están claros. De cada 10 adultos solamente aprenden 2, y de cada 10 niños los 10 aprenden. ¡Ay, qué bueno ese dato! Entonces, el cambio de verdad, cultural, ambiental, en la ciudad, está en la niña y en los jóvenes. Los adultos, aportar y enseñarle también a esos niños, y que los niños también sean multiplicadores de esos mensajes en la familia, porque de verdad, la casa común de nosotros es Cartagena. ¿A ti te gustaría vivir en una casa, en tu propia casa, que todo el tiempo esté sucia, tú depositando residuos en cualquier lugar de tu casa? No. Entonces, por eso es ese llamado. Cartagena es nuestra casa común, de todos nosotros. Cada uno tiene una responsabilidad. Por eso, esta actividad ambiental en que todos estamos participando, tiene un mensaje principal es, sin cultura no hay aseo. Sin cultura no hay aseo. Maday, yo quiero exponer aquí la siguiente idea. Bueno, ya están las fechas. Mañana jueves 14 de diciembre, el 21 de diciembre y el 4 de enero. Hay unos puntos, los de mañana ya están absolutamente claros. Pero si la ciudadanía, estas personas que nos escribieron y más, quieren que esta jornada se expanda a los barrios donde ellos están, y que necesiten o precisen del apoyo de, en este caso de Veolia, ¿cómo pueden activarse o vincularse así para que se, si puede ser mucho mayor, mucho, perdónenme la palabra, más masivo, en otros puntos adicionales a estos que ya están establecidos, que se pueda dar? Yo quiero hablar de eso, aunque se lo dijiste a Maday, pero ese es el propósito. Ese es el propósito. De tal manera que vamos a ir avanzando en esos puntos, pero también queremos, sin ofrecer nada que no podemos cumplir o que no podamos cumplir, queremos que esto se prolongue en el tiempo, pero que al prolongarse en el tiempo los lugares cada vez sean menos. Cada vez que sean menos, ¿por qué? Porque vamos a ir dando... Ya están limpios. Porque ya están limpios, pero fíjense, lo importante es, yo quiero que la gente que está aquí, que nos escucha, sepa que puede que se comunique y que vaya diciendo, me gustaría que trabajaran en mi barrio. Esto no quiere decir que estamos ofreciendo nada que no podamos cumplir, pero podemos ir haciendo un cronograma de limpieza, de tal manera que llegue un momento en que ya no haya esos satélites, sino que ya la recolección sea la recolección normal. Entonces, ese sí es el ánimo, tratar de que todo el mundo se estimule tanto y que llamen, llamen. Ojo, aclaro con todo el respeto, no podemos ofrecer lo que tampoco está en nuestras manos, pero sí podemos hacer un trabajo que siga. Eso no quiere decir que en enero va a acabarse. Y ya. Eso, exacto. Y queda ahí. Repite, por favor, Maday, el número también para que la gente que necesita también esas recolecciones especiales, así se lo dije bien. Sí, señor, las recolecciones especiales. Y porque también uno ve muchos escombros y uno cree que él llega al camión y se lo van a recoger porque sí. No, eso es otro tratamiento especial. Lo que pasa es que les voy a contar un poquito cuál es la situación de los escombros, sobre todo en los separadores de las avenidas principales. Ese es netamente el que nuestros comerciantes, la mayoría de nuestros comerciantes, y en diciembre, donde se aumenta el volumen de residuos, especialmente en las viviendas que hacen remodelaciones, lo que hacen es evitar el aforo. Evitan pagar lo que realmente ellos tienen o producen o generan en su espacio o en su inmueble los residuos. Entonces, ¿qué hacen? Le pagan a los carros muleros. A los carreteros. A los carros muleros por darle cualquier X cantidad de dinero y lo depositan en esos espacios públicos, que es donde más se está dando esa problema. Usted lo dijo muy bonito, lo depositan, no, lo tiran ahí. Lo tiran, perfecto. Entonces, por eso, hacemos un llamado como Veolia, como empresa prestadora de servicios públicos, que cuando vean este tipo de situaciones, cualquier persona puede llamar a nuestra línea 018-095-0096, nos dicen cuáles son los lugares específicos donde se encuentran estos escombros o estos elementos inservibles y nosotros, con el área de gestión social y operaciones, hacemos todo un operativo para poder hacer esta recolección. Maday Monterrosa, coordinadora de comunicaciones de Veolia, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los oyentes. Y anímense a participar en esta actividad importante para la ciudad, que nosotros tenemos nuestra camiseta puesta, esperamos que ustedes también se coloquen la camiseta y mañana salgan con su escoba a limpiar a la ciudad. Claudia Fadul, muchas gracias por venir y exhortar a la ciudadanía en Cartagena a que contribuyamos con la limpieza de la ciudad. Muy bien, yo encantada y feliz. Los invito, pónganse la camiseta, que la camiseta hay que sudarla, hay que amar la ciudad, pero con verdadero afecto. A barrerse, dijo.